Nos subimos a bordo del nuevo C4 Cactus, un SUV rupturista renovado que ahora llega a nuestro país desde Brasil, más exactamente, desde la fábrica de Puerto Real, en Río de Janeiro. El Cactus reduce los airbumps casi a su mínima expresión, abandona los laterales y se ubican en los bajopuertas junto con los protectores de los zócalos. Pero para quienes adoraban su diseño innovador, sigue manteniendo la personalidad con la que desembarcó hace dos años en Argentina. Junto con su renovación estética, se cambiaron los motores 1.2 PureTech. Ahora viene equipado con un motor naftero 1.6 BTI con 115 caballos, con caja manual de 5 velocidades u automática de 6 marchas, o 1.6 THP Turbo de 163 caballos y solo transmisión automática de 6 velocidades. Esta nueva generación de Cactus mantiene los faros desdoblados, los leds por un lado y la óptica principal por el otro, pero su espíritu aventurero sigue intacto. En los laterales podemos apreciar que las barras de techo longitudinales se mantienen. Sus llantas son de aleación de 17 pulgadas. En la parte posterior, los faros crecen horizontalmente, invadiendo parte del baúl, otorgándole mayor visibilidad. Ya en el interior, entre los cambios podemos percibir que la pantalla flotante desaparece. Ahora está integrada a la consola principal y tiene 7 pulgadas. Además, el viejo y pequeño instrumental ahora es mucho mayor. Es 100% digital e idéntico al que posee el C4 Lounge hecho en Palomar. El confort de marcha, la posición de manejo y los materiales suaves al tacto brindan una placentera sensación a quien conduce y sus pasajeros. Pero lo que más atrae de este pequeño SUV es que desde la versión entrada de gama incluye un paquete de gran seguridad activa y pasiva, como el control de estabilidad y tracción, la ayuda de arranque en pendiente, tiene 4 airbags, 2 laterales y 2 frontales y anclajes Isofix. Pero esto no es todo. A medida que se avanza en la gama, va adicionando cámara de retroceso, navegador satelital, luces automáticas, sensor de subia, limitador y regulador de velocidad, alerta a la falta de atención del conductor, cambio involuntario de carril, alerta de colisión, grip control, alarma perimetral y otras ayudas a la conducción únicas en su segmento. El C4 Cactus viene en 4 versiones de equipamiento, Phil, Philpack, Philpack automático y Shine automático. Y así lo conociste aquí en Autosport TV.